hola que tal lentecilla el game este es el gameplay numero 7 coño que eso te sigue dando el gameplay numero 7 de castle venia en mi rol of faith y aquí estamos estamos como siempre con simoncito vale vale ya me lo comí ya me lo comí vale esto es uy hostia menos mas que puedo hacer con esto vale mas vida menos mas hay si tengo mas magia que vida joder arriba porque de vida me habré dejado otro cofre ¿donde? en algún lado de la mansión no me ha dado muy importante últimamente ya no canto mas que va a llover mas de lo que debiera vale si genial vaya entero joder ya ves viva mi ocurrencia eh soy genial ay si vale eh suelta no 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 nada que va a dar vale no lo joder No es más que tengo a mi amigo Johnny Walker, ¿dónde está el Ranger? El flashero ese, ¿no? Muy bien, muy bien. Esa música no me mola nada. Quiero decir que va a haber algo por ahí chupo. Miro que pasa ahí. Ese DRT no me hace caso. Si arriba, ¿no? Me viene a saltar. Vale, ya me lo vuelvo. Uy, ¿y aquí arriba, tío? ¿Por qué no te enganchas? Vale. Rasparraco. Me falta un poquito de lava, no por la boca. Ahora se va, ¿no? Ahora vas por otro lado. ¿Cómo tiene que ser? Se sube, sube. Vamos. A subir, a subir, a subir, a subir. Vale. Ahí, ahí. Para, para. Bien. Un perro de vino. Son pequeños chepudos, no se saben su empeño para ampliar la torre. No sé de dónde vienes y cuáles son sus motivos, pero por alguna extraña razón parece verse influenciado por la oscuridad que envuelve el nuevo señor del castillo. Aquí... Ya no hay nada, ¿no? Vale, ¿y ahora qué? Bien. Ha estado bien, ha estado bien. Sube pa' arriba, baja pa' abajo, agarrame. No hay nada. Y esto es... ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Esto es? Mira, aquí hay magia. Que viene mal magia porque he gastado. Buah... 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 A ver tu del bicho y no lo he hecho. Que tenga a mi amigo... Que no te dispara o qué no... Uy... Te agradezco una cuota. Por lo bien que lo había hecho, pero yo soy menso y ya está, a ver, esto es lo que lo hago bien a la primera, pero yo tengo a ese tonto y no vale, pero lo que no hace porque no le dispara el rey pirulo este con la flecha, que parece tonto, que parece tonto, rey pirulo como no dispares te voy a dar una paliza, una paliza donde voy, allá no hay, ya aquí Corre, corre, me llamamos, es más raro ese, y allí no voy a saltar porque no veo, es más raro, claro está aquí me ha dejado muy, 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 muy tocado ahí ahí hay que ir a por supuesto, por supuesto, por supuesto a la vez Vale, a ver, a ver. Interrelación. Hostia. Oh, oh. Oh, oh, yo no creía. Sí, tú eres una vampireza. Bienvenido, guerrero. Estamos esperando por ti. Has viajado tan lejos, debes estar cansado. Ven, estén con nosotros. Uy, qué esperanza. Yo de ahí me quedaba, la verdad. Si no me haces nada... ¡Vamos, Simon! Get closer. Join us. Stay there, my sweet. Ya está ahí, cariños. Oh. ¿Te gusta lo que ves? Lo he creado para ti. Quiero sentirlo. Dejame mostrarles lo que puedes sentir. No, no, no. 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 Puta Carmin. No, no, no. No, no, no. ¡Ala! Como le quito la... Lo que voy a hacer ahora. Cerrete para arrancarle el escudo. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va, a la otra. No voy a hacer nada. Otra vez. No. Está grabando. Perdona. Bien. Que dios, joder. Ahí va. Otra vez. Ahí no puedo hacer nada. Sí. ¡Hala! No. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No. Esta fue la verdadera. No. No. Lo cargaste... No, no. Maldito. No. No se puede la verdadera. No. Ah, vale. El sonido es... Joder. ¡Ve! ¡Esta no hay! ¡Aquí está ahí! ¡Ve! ¡Ve! ¡Eh! ¡Ve! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya! ¡Eh! ¡Eh! ¡Era el madre de rápido! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aaah! 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 ¡Aaaah! ¡Ah! Amo xd No me diga que ahora no... ¡Que amo! Voy a ver... Me voy a la tuve, me vas a darme... ¿Qué? ¡Hostia! ¡Ahí está tu abuelo! You fight well. Worthy of the name, Belmont. I am Simon Belmont. I have come to avenge the death of my parents. I've come to destroy you. ¿Puedo decirme cómo hacer esto, Simón Belmont? Con eso, tal vez. ¿Ese reliquio Cari holds no poder sobre mí, joven Belmont? ¿Sabes esto? Tu padre murió a mi mano. ¿Puedes sufrir el same fate? No, 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 no. ¿Puedo decirte que nos acompañe, Alucard? Acto 2. Alucard. ¿Ahora qué llamo Alucard? Ahí es donde se levanta. Vamos a pagar la tumba de Alucard, tío. No, 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 no. ¿Qué llame de ahí? Y ya despertó a Alucard. Este sí es el hijo de Gabriel. No. I see who I am. Is this to be my fate? Not this. Please, not this. It wasn't supposed to be like this. Tell me where he is. ¿Qué tal? ¿Dónde está la mano? ¿Ahí? Es hora de nos reunirnos una vez más. ¡Papá! No. Gabriel. Bueno, con Draco. Está guapo, está guapo él. Tío, a ver qué está loquita. Ya nunca se veía más rápido. Y bueno, aquí voy a dejar este gameplay, señores y señores. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, like un poquito, compartidlo, comentadlo y todo lo que queráis. Y hasta el próximo. Adiós. Adiós. Adiós.